Uruguay inicia una nueva etapa en la búsqueda de los restos de 192 personas desaparecidas durante la última dictadura en este país, cuyas excavaciones serán diarias a partir de mañana en este batallón militar de Montevideo. Isabel Schrevor, directora de este organismo vinculado a la presidencia de la República, habló con la prensa al respecto. Empieza mañana, el equipo es de 10 personas, el equipo de antropólogos, a su vez ellos tienen el apoyo, el soporte de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y bueno, hay que tener paciencia, hay que buscar ver estos temas con calma. Según Schrevor, el trabajo del equipo técnico había sido interrumpido el pasado febrero, al tiempo que se renovaba el convenio del gobierno con los antropólogos de la Universidad de la República, mientras las excavaciones estaban paradas desde finales de 2014. Para evitar posibles alteraciones en los lugares en los que ya se había determinado la realización de excavaciones, la justicia había dictado una cautela que fue levantada hoy, durante una inspección acompañada por el juez. Las excavaciones son una parte del esclarecimiento de la verdad, sobre el que la presidencia decidió crear un grupo de trabajo, el grupo de trabajo Verdad y Justicia, con quienes estamos trabajando y para lo cual se firmó un convenio con la universidad, que implica justamente relevar información, detectar información y cotejarla en los terrenos, como estamos iniciando ahora. Los antropólogos nos mostraron los lugares sobre los que van a trabajar. Precisamente en el batallón donde se llevan a cabo las excavaciones existe la expectativa de que allí estén los restos de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman. Pedro Esclofsky, uno de los siete miembros de Verdad y Justicia, habló sobre no crear falsas expectativas. Todavía están en el proceso de estudiar las distintas informaciones. Esto es un proceso que lleva su tiempo. O sea, no es bueno crear falsas expectativas de que esto es una cuestión de que de un día para otro va a dar algún resultado. Hasta la fecha, desde que empezó la búsqueda de restos durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, se han encontrado restos óseos de dos personas que no pudieron ser identificadas y los de cuatro personas que figuran en la lista de 192 desaparecidos.